Y aparte han disminuido mucho las frecuencias, entonces llevas mucho tiempo de espera. Los bicampeones de América en minutos en la República Argentina, claro, no todos, sino parte del plantel que se consagró campeón en esa sufrida final ante Colombia, bueno, están a punto de pisar suelo argentino. Y ahí, por supuesto, estamos esperando con la guardia. ¡Gracias! Depol, pero después el resto, Lisandro Martínez también, Nico González, pero la gran mayoría no vuelve. De hecho, hay tres que tomaron vuelo rumbo, o van a tomar vuelo rumbo a París porque arrancan los Juegos Olímpicos. Ah, claro. Nico Tamenti, Jerónimo Rulli y Julián Álvarez, de allí volarán directo a Francia. Y otros, como decíamos, se han quedado vacacionando, por ejemplo, caso Tagliafico, allí en Florida, caso Lautaro Martínez. Bueno, por supuesto, ha sido una larguísima temporada. Recordemos que mientras todos los futbolistas profesionales tenían vacaciones, ellos quedaron concentrados por la Copa América. Claro. Y ahora, bueno, van a descansar seguramente en algún lugar que no debe ser muy paradisíaco, ¿no? Claro, me imagino. Van a ir a sus yates, a esos lugares hermosos. No, bueno, por ahí entre todos hacen una vaquita y logran ir a un lugar mucho más lindo. Estaban viendo un hostel para descansar, ¿no? Entre todos y que salga más barajos. Claro, hay lugares muy bonitos en todos lados. A algunos se les vienen desafíos futbolísticos grosos y otros como Messi, qué sé yo, una temporada ya empezada en el Miami. Claro. Como que no tiene tanto glamour lo de Messi ahora. Tal cual, sí, sí, tal cual. ¿Cómo no tiene tanto glamour? Messi tiene glamour por sí mismo. Y es verdad, obviamente, después de la lesión y demás, como bien dice Puli. Ay, no, me dio una impresión en el tobillo. ¿Cómo estaba ese tobillo, no? Ay, por Dios. Leo se irá, como bien lo marcaba, va a tener vacaciones, obviamente, y después se va a reincorporar a Intermaios. El caso de Di María también, que ha renovado con Benfica. Sí. Y después, bien lo marca Julián del Vamos, tenemos los tres que van a buscar la medalla dorada en los Juegos Olímpicos. Acá quería hacer un parate con Álvarez, ¿no? Que tiene 24 años, ha ganado todo. Y él dijo, me queda el Juego Olímpico y hacia allá va. ¿Te imaginas? Bueno. Ya está, estaríamos completísimos. Es que tiene libertad. A nivel de clubes todo y a nivel de selección es todo. Pero aparte están con una adrenalina increíble. Esto también empuja un montón a nivel anímico, digo, grupal y demás. Todo, todo, tal cual, tal cual. Llegarán los tres, Rulli, obviamente, para ser titular, el arquero. Mascherano quiso a Dibu, bueno, obviamente no lo prestó Aston Villa. Otamendi también, un modo de cierre, me parece, o un camino hacia el cierre. ¿Quién va a estar en el arquero? En el arco, perdón. Rulli, que es el tercer arquero de la selección argentina. Como el más chiquito. Claro, en el edad es el más chico. Está Armani, había otro. Armani, el Dibu y Rulli es el más chico. Y lo de Julián Álvarez, genial. Pero es porque nos falta nueve, es porque Julián quería estar sí o sí. Es una mezcla de las dos cosas que hay ahí. Pasó algo bastante interesante con esto que marcaba Juli, porque varios futbolistas recontra consagrados dijeron públicamente que querían estar. Lo sumo a Enzo Fernández. Fueron muchos los que dijeron, yo quiero ir a los Juegos Olímpicos. Dibu Martínez. Enzo Fernández, después de esta Copa América, lo pensaría yo de llevarlo. No me gustó para nada. Pero bueno, es otra discusión. Sí, sí, no tuvo un buen nivel. Creo que terminó, que fue de menos a más en la final. Para mí, cuando armó el doble 5 con McAllister, mejoró. Pero sí, coincido, Juli, que no tuvo para nada un buen torneo. Acostumbrado a lo que nos hemos llegado a ver. A lo del Mundial, sobre todo, que vimos en el Mundial. Tal cual, a la Copa del Mundo. Pero bueno, ya se vino un nuevo objetivo. Será lo que marcábamos París 2024, con presencia en Mendocina, porque va a estar Marco Di Césare, el jugador de Racing. Y seguramente ya nos vamos a ocupar de eso en breve. Pero ahora esto, ahora la llegada de los campeones. Perdón, si Di Césare es titular, va a ser compañero de saga de Otamendi. Claro. Y un campeón del mundo. Puede ser Di Césare Otamendi la defensa. Puede ser tranquilamente Di Césare Otamendi, bien lo marcás. Está también Gómez, que puede ser una alternativa ahí. Pero puede ser Di Césare Otamendi. Un buen punto el que marcás, Juli. Pensando en un posible once con el mendocino en cancha. En Olímpicos, está Francia. Claro, está Francia. No, no está en papel. Pero no está, no lo prestó el Real Madrid, que es su nuevo equipo. Ah, porque muchos de los jugadores han tenido este tema, ¿no? Con sus clubes que no están obligados. O sea, los Olímpicos no lo obligan como selección. Van fuera del calendario FIFA. De hecho, Argentina no va a aportar el escudo de AFA, ni la marca que lo representa, que lo patrocina. No, no se puede. Ah, bien. Porque es algo que está fuera de la órbita FIFA. Y por eso no hay obligación de prestar los clubes. Cuando hay buena predisposición, no se casó Álvarez, que el City lo presta, bueno, va. Ah, si no, no hay obligación, porque justamente no es calendario o no pertenece el Juego Olímpico a la órbita de FIFA y sus campeonatos. Bien, perfecto. Bueno, expectativa gigante, chicos. Hay un montón de gente. Bueno, ya pasó en Mendoza y se ha replicado en todo el país. Porque yo decía ayer, terminó tarde el partido, se demoró de hecho una hora y cuarto. Y digo, a la hora que terminó domingo, no va a haber mucha gente. Pero no, uno escuchaba las bocinas. Y pasa que encima, vacaciones de invierno, ¿viste? Tal cual. Al otro día no había escuela. No había algo. Claro, por ahí los papás dicen, no. Pero había muchos que ya terminaron la escuela hace tiempo, ¿no? Y estaban... Sí, había algunos que, bueno. Algunos que sí tenían que ir a trabajar al otro día, pero... Pero hay que disfrutar. Sí, sí. Lo lindo de la otra Copa América fue que fue un sábado, ¿no? Sábado a la noche, era todo jolgorio. Y acá era todo mesuradito. No sé qué les pasó a ustedes. Correcto, sí, sí. Tomé dos copitas de vino hasta el primer tiempo, después ya pasé al agua, porque si no el lunes... Y claro, usted levantaba, costaba arrancar. Yo no me entraba bocado, esto va a decir, ¡ay, por Dios! Y algo con respecto a esto, Cordito, del tema festejo, chicos. Sí. Y que lo dijeron varios jugadores, no estábamos tan acostumbrados a ser campeones, ¿no? Yo hablo por lo menos de nuestras generaciones, por ahí los que lo vieron sí en el 86, en el 91, 93 con Copa América, pero de ahí para acá eran todas derrotas. Entonces hay que disfrutar de esto. Y esto que estamos viendo, estas imágenes en todo el país, es realmente un bálsamo y hay que aprovecharlo, porque ojalá sea eterno, pero sabemos, no se gana todos los días. Es buena energía, pero es buena energía. A disfrutarlo. Hay que disfrutar. Y a la espera justamente de los bicampeones de América, Argentina, el país con más títulos en la historia de la Copa, llega al país. Gracias, Amadeo. A ustedes. Nueve minutos para las nueve de la noche en todo el país. Tenemos la información de la ciudad de Mendoza. Estás en el 7.